La Asociación de Desarrollo Integral de Pedregoso comenzó este lunes 29 de abril con un proyecto que involucra la cancha de deportes. La plaza de fútbol lo que queremos es correrla un poco, correrla hacia el lado norte, las mismas dimensiones que tiene actualmente, correrla para que este espacio donde estamos aquí parados realmente nos quede un espacio de 10 metros por 90, donde vamos a desarrollar eso, playground, donde vamos a desarrollar máquinas para ejercicio, donde vamos a tener también planificación con el tema de que haya sombra. Obviamente con este, el desarrollo siempre trae incomodidad, entonces vamos a quitar casi todos los árboles de momento para renovar el proyecto como tal y hacerlo de una forma pensada, de una forma digamos organizada. Este proyecto trajo la disconformidad de padres de familia de la escuela de fútbol que denuncian que el cierre por tres o cuatro meses de la cancha de deportes afectará a los niños que componen la institución. Esta fue la nota enviada a la directiva de la escuela de fútbol. Que en asamblea de la asociación se expuso de que se iba a hacer cierre perimetral, que se iba a hacer algún arreglo de los árboles y que se iba a hacer un parquecito y lo votamos a favor. Y recalcaban que la escuela de fútbol no se iba a ver perjudicada y resulta que luego les comunican por acuerdo de junta directiva que tienen que salir de aquí, de hecho ya quitaron Marcos y de todos ellos, que no pueden estar durante, ponen un plazo de cuatro meses y eso no debe ser porque los niños son primero y además porque las cosas se pueden hacer en común, se pueden hacer en conjunto. La escuela de fútbol cada categoría está en un campeonato donde ya se declaró esa cancha como para participar en partidos, ¿verdad? Entonces, a raíz de eso se han intentado hacer otras alternativas, pero sin embargo esto fue muy de pronto, se hizo una notificación para que quedara todo claro, pero aquí como que quieren todo hacerlo a la fuerza, ¿verdad? A la fuerza en el sentido, no respetar ningún contrato y solo dejarse llevar por lo que diga uno y el otro, entonces no hay un respeto, no se presentan reuniones, porque yo he estado en esto y no, yo no soy del pueblo, pero siempre he tratado de participar para apoyar a la escuela y apoyar a los niños, porque yo sé que esto es un tema delicado. Es que estamos muy preocupados porque aquí, como usted sabe, funciona una asociación de fútbol, digamos, una escuela de fútbol, y entonces los niños aquí vienen a practicar fútbol y eso les ha hecho muy bien a la comunidad, pero hemos notado que han sucedido algunas cosas desagradables. Antes por aquel costado teníamos unos árboles, entonces uno venía a acompañarlos a ellos y tenía una sombra. Ahora el señor nos acaba de decir que ya tienen decidido cortar aquellos árboles allá, que es la sombra que queda, entonces bueno, va a haber sol. Pero aparte de eso, ya el sábado que hay práctica, ya no pueden venir los niños, debido a que como usted vio, los marcos están allá con llave, este lo quitaron, nosotros lo fuimos a poner y aquel otro también está en el suelo. Entonces tienen algún proyecto extraño de acercar todo esto y de ahí, pues como el mismo presidente de la asociación dijo, este es el centro de Pedregoso, entonces van a acercar al centro de Pedregoso. Entonces nosotros los que a veces venimos en la tarde a caminar o en la madrugada a hacer un poco de ejercicio, no vamos a poder entrar. Para empezar, y después los niños tampoco van a tener donde practicar el deporte. El tesorero de la Asociación de Desarrollo Integral de Pedregoso atendió a TV Sur Pérez Celedón en medio de los cuestionamientos de los padres de familia. Y se determinó un cierre perimetral de la cancha de fútbol, para darle seguridad no solamente a los muchachos, sino también a la población, porque se ha estado viniendo gente a 9, 10, 11 de la noche aquí con uso de drogas y demás cosas, a meter vehículos a la plaza, entonces le quiere dar esa protección. La plaza va a permanecer abierta, según el proyecto y el acuerdo que se tiene, de 5 de la mañana a 9 de la noche. A partir de las 9 de la noche, con un mecanismo electrónico, se van a cerrar los portones de la plaza, precisamente para darle seguridad. El tema del convenio con ADFIP, ese convenio se tenía anteriormente, en virtud de que ellos habían recibido un dinero por el traspaso de jugador Keylor Navas, que entrenó aquí con ADFIP. Sin embargo, ese era el fin de ese contrato, la inversión de ese dinero acá. Ellos, en algún momento del año pasado, a principios de este, tomaron la decisión de comprar un terreno y no invertir esos dineros aquí en la plaza de Pedregoso, razón por la cual ellos compraron un terreno aquí en la calle, digamos un kilómetro, aquí yendo para Arroyón, y pretendían desarrollar el proyecto ahí. Sin embargo, no entiendo qué ha pasado con ese asunto, y ellos quieren seguir usando la plaza de deportes. Nosotros no tenemos ninguna objeción en que la escuela de fútbol use la plaza de deportes. Estamos a favor de eso, eso es un fin de la asociación de desarrollo, el desarrollo del pueblo, el deporte, todo ese asunto. El tema es que durante el plazo de la construcción se va a generar un riesgo, no solamente para las personas usuarias de la plaza, que tarde a tarde vienen acá, sino para los niños de la escuela de fútbol. En ese sentido, decidió la Junta Directiva de la Asamblea y la Asamblea cerrar la plaza mientras duren los trabajos. Decisión que a la Asociación de Fútbol, la ADFIP, no le parece, y pues en virtud de eso surgen estos inconvenientes el día de hoy. En la ADI, defienden la importancia del cierre para evitar situaciones de riesgo. Por seguridad, la gente a veces manifiesta una incomodidad por el uso de la plaza o por no poder usar la plaza, pero nosotros no podemos darnos el chance de algún accidente. Entonces hoy comenzamos a quitar, como ven los marcos, probablemente mañana o el miércoles vamos a empezar a eliminar algunos árboles y vamos a empezar con el proyecto como tal de hoy en ocho. Pero lo que sí queremos es que la comunidad entienda que no queremos un accidente, que no queremos personas que sufran algún daño con el tema del proyecto. En la asociación también defienden el proyecto y lo valioso que será para la comunidad. Para ser específico, el 21 de marzo se llevó a cabo una asamblea acá de la Asociación de Desarrollo Integral de Pedregoso, donde los socios aprueban el inicio del proyecto. Estamos hablando específicamente de la plaza de deportes. A partir de esa fecha, la directiva se da la tarea de contratar a los profesionales, tomar las medidas, tomar los diseños, etc. Y ya es un hecho. Hoy es un día, llamémosle histórico, para esta comunidad, ya que va a iniciar el proyecto, como ya lo dijo el compañero Alonso, iniciando con la eliminación de algunos árboles. Y también tenemos, de primera fase, tenemos el cierre perimetral, ya se mencionó por ahí, de 360 metros. Una malla se va a trazar de 2 metros de altura. Dentro de ese cierre perimetral van a quedar instalados, estratégicamente, tres portones principales de acceso para distintas actividades que se lleven a cabo durante los años próximos. Además, va a quedar en este sector, este, frente a la escuela, un portón adicional para el ingreso de los niños, que definitivamente ellos la usan en algunas fechas, de acuerdo a los programas que ellos tienen de educación física. Un proyecto que genera polémica en la comunidad de Pedregoso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!